¿Qué es la jornada de la universidad? Estuve bastante bien. Y yo creo que sí, que hoy en un día luminoso se simboliza esa idea de que tenemos una expectativa, tenemos una esperanza de que la Argentina se consolide en su condición soberana. Que ustedes, sus hijos y sus nietos, que supongo que los tendrán, puedan crecer en un país realmente soberano, en un concepto de patria que podamos defender. Desde esta universidad pública, gratuita, de ingreso irrestricto, cogobernada, democrática, popular y feminista. Creo que le hemos ido agregando al renglón de la definición de lo que significa una universidad pública en la Argentina cada uno de estos conceptos y los que venimos de generaciones ya alejadas de la juventud. Lo estamos aprendiendo. Lo estamos aprendiendo de ustedes y estamos compartiendo esa esperanza. Y la compartimos por ustedes, fundamentalmente, que les queda todavía el tramo más importante de la vida. Bueno, ojalá que las cosas salgan así. Yo creo que nosotros tenemos como universidad y como comunidad, como colectivo de esta universidad, tenemos que reafirmar esa idea latinoamericana de que la educación superior es un bien público y social, es un derecho humano y universal y es una responsabilidad del Estado. Nos costó mucho que esa definición se naturalice como concepto nuestro y de nuestros pueblos hermanos. Algunos todavía están peleando por consolidarla como modelo de su país. La Argentina ha avanzado mucho en este sentido y por eso nos permite defenderla y tener expectativas. Nosotros somos el único país de América Latina que tiene una ley nacional que garantiza la gratuidad y el ingreso irrestricto a las universidades públicas argentinas. Y esa es una condición que señala, que lidera, que ordena el pensamiento latinoamericano reformista, como dijiste, Néstor. Creo que la universidad es un lugar para tener ideas y discutirlas y pensar diferente y militar y aprender lo específico de nuestras profesiones, pero también los valores que nos vuelven ciudadanos que puedan colaborar con el desarrollo de nuestro país. Con esta idea de solidaridad, de respeto por la opinión del otro, de entender que las minorías son tan importantes como las mayorías, de entender que la democracia, el medio ambiente, los derechos humanos, los de memoria, verdad y justicia, pero también los nuevos derechos son los que nos van dotando de esos valores, aquellos que tenemos el privilegio de recibir y de dar en una universidad pública. Somos privilegiados en una sociedad asimétrica, tremendamente injusta, con grandes diferencias y en donde esa condición nos carga de responsabilidad, nos obliga a pensar en el otro mucho más, nos obliga a pensar cómo transformamos a la universidad en una herramienta potente de construcción de igualdad, de desarrollo colectivo. Pensarla más ancha, más ambiciosa, más comprometida. Pensar cómo hacemos. Entender que no podemos hacer todo lo que sabemos que hay que hacer, pero que algunas cosas son más importantes que otras y esas no las podemos resignar. Pensar cuál es nuestro compromiso para los próximos años. Están muy buenas las jornadas porque le suman a la enseñanza, a la investigación, a la extensión, a la inserción profesional. Y esa es la pata que le faltaba al banquito del modelo universitario. ¿Cómo hacemos para que esos graduados no solamente vengan a la universidad a actualizar sus conocimientos o a hacer un posgrado, sino sigan formando parte de un colectivo que ayuda a construir el país? Cada uno de estos capítulos merece repensarse y lo estamos repensando en la Universidad de La Plata. Y eso nos pone tensos, nos pone atentos, pero nos pone orgullosos. Entender que en nuestras políticas académicas, nuestro objetivo central es hacer que los chicos se reciban y que se reciban con conocimiento de calidad que les permita evolucionar y formarse a lo largo de toda la vida. Decodificar ese concepto y transformarlo en una política es un esfuerzo colectivo. Es hacer que el calendario académico de ocho meses se transforme en uno de once. Que haya actividad en el verano, que el 15 de enero esté la universidad abierta, la facultad abierta y se cierre el 15 de diciembre. Para la relación con los estudiantes, pero que siga funcionando en los temas del ordenamiento institucional. Que haya materias de verano y que haya materias de invierno. Que haya tutores. Que si no nos sentimos seguros para un examen, haya alguien que nos dé esa seguridad. Dentro de esta condición de gratuidad e inclusión. Inclusión es la palabra. Es la palabra que nos tiene que acompañar. En la convicción, desde cada perspectiva política, desde cada matiz político, el punto final es la inclusión. Tenemos que estar todos adentro. El 95% de la sociedad está fuera de la oportunidad de estudiar y de tomar conocimientos superiores. Por eso lo del privilegio. Y por eso lo del esfuerzo. Por eso nuestros estudiantes tienen que tener más oportunidades. Es un contrato. La única cláusula que tiene que cumplir el estudiante es hacer el esfuerzo de estudiar. Y está quien puede hacer un mayor esfuerzo y el que no puede hacerlo por las circunstancias de su vida. Pero la universidad, que es la que tiene que cumplir el resto de las cláusulas de ese contrato, lo que tiene que darle son oportunidades. Siempre. Todo el tiempo. Para cuando pueda. Y asegurarse de que se reciba. Nosotros venimos de una generación que acuñó el concepto de que el solo paso por la universidad ya era muy importante en la formación del individuo, del ciudadano. Prescribió. Para nosotros prescribió. Eso lo puede pensar alguien que no forma parte del colectivo universitario. Para nosotros, el que empieza la universidad la tiene que terminar. Y si no, es un fracaso. Nos tenemos que asegurar que la termine. Y si tambalea, titubea, la vida le genera dificultades o le genera distracciones o le genera otros incentivos, lo tenemos que ir a buscar. Lo tenemos que convencer. Lo tenemos que traer. Lo tenemos que acunar. Y si es necesario, lo tenemos que empujar. Esas son nuestras políticas académicas. Cuando hablamos de ciencia, desde ya, de producción científica, tecnológica, desde ya que hablamos de tener una infraestructura acorde, de tener tecnología acorde, pero fundamentalmente hablamos de tener una política de protección de nuestros recursos humanos formados. una política propia de la universidad. No podemos volver a pasar por esta experiencia de un gobierno alienado que termina desmantelando el CONICET y expulsando a nuestros investigadores, a esos que le dijimos que era importante seguir estudiando y doctorarse y hacer una tesis y dedicaron el 80% de su vida a formarse, decirles que no van a entrar a carrera y que se tienen que volver al taller con el papá, en el mejor de los casos. La universidad tiene una política propia. Los defiende, los cuida, hace lo que puede. No somos todo el Estado, pero somos Estado. y nuestro capital son nuestros recursos, nuestros recursos docentes, nuestros recursos científicos, tecnológicos. Todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de que la universidad tiene que ser más ancha, es porque estamos pensando que nuestro aporte a la educación no está solamente en la educación formal de pregrado, grado y posgrado que esta universidad tiene y es importante. Para los que nos visitan es una universidad inmensa, compleja, diversa. Estamos llegando a las 180.000 personas. Todos pensamos. Lo cual es alentador, pero es un lío. Pero hay mucho más para crecer. Por eso estamos llegando a ese número porque se ha sumado mucha gente en educación alternativa, en formación en oficios, en formaciones que le permiten una mejor inserción social. Esa gente que no va a ser trabajador social, ni arquitecto, ni economista, ni filósofo, ni astrónomo. No está en sus planes, no está en su mirada, pero necesita de la universidad esos conocimientos que le permitan tener más oportunidades para vivir en comunidad de una forma digna, ganándose sus recursos, ayudando a su familia, sosteniendo a su familia, incorporando a su familia a la producción. ¿Quién lo va a hacer? Lo tenemos que hacer nosotros. Hoy la universidad tiene 23.000 personas en esa condición y vamos a crecer mucho más. mucho más. Es a la gente que tenemos que ir a buscar y decirle si no vas por este lado también tenés este otro y también tenés este otro. Lo que en realidad tenés es una universidad pública que lo que te quiere dar son herramientas para que tengas oportunidades. Nosotros tenemos que ser una fábrica de oportunidades. Esa es la idea de la universidad. Ser una fábrica de oportunidades. y por eso está bueno pensar en la inserción profesional, pensar en nuestros graduados. En esta región tenemos 100.000 graduados activos. 100.000. La ciudad tiene 650.000 habitantes. La Plata es, después de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad que tiene en la proporción de población económicamente activa el mayor porcentaje de gente formada. Tiene el 24%. O con título universitario o en vías de obtenerlo. El 24. En mi pueblo, San Pedro, es el 4. El promedio nacional es menos del 10. Y además, no tenemos otra cosa. No tenemos montaña, no tenemos mar, no tenemos laguna, no tenemos arena, no tenemos calor. Esta es una ciudad llena de humedad, pegajosa. No tenemos un santo. Tenemos conocimiento. Pero solamente conocimiento. Con lo cual, está claro cuál es el camino. Y está claro cuál es nuestro rol. Y está claro que la universidad no se puede terminar en la enseñanza, la investigación y la extensión. Así nunca salimos de la universidad. A lo sumo abrimos las puertas. Tenemos que salir. Y la forma de salir son nuestros graduados. Nosotros y nuestros graduados. Tenemos que ayudarlos en su vida profesional. no solamente darle formación de posgrado. También formación de posgrado. Por supuesto. La educación es a lo largo de toda la vida. Pero también tenemos que ayudarlos a constituirse en cooperativas, en empresas, que usen nuestras instalaciones, que usen nuestra tecnología. Tener más instalaciones y más tecnología para que se puedan sentir contenidos. Nuestros equipamientos se vuelven obsoletos antes de volverse viejos. Porque con usarlos para la enseñanza y la investigación ocupan el 20% del tiempo de uso. Y se pueden usar para la producción. En todo. En el trabajo social, por supuesto. En la organización. En la conformación. En salir de la mirada individual y construir una mirada colectiva, activa. Pero fíjense los campos del conocimiento y las ramas del conocimiento en la universidad. En el campo de la informática, en el campo de la energía, en el campo de los alimentos, en el campo de los medicamentos, de las vacunas, de las industrias culturales, de la madera, de lo que se imaginen. Tenemos de todo. Porque además cada una de esas ramas está acompañada de muchísima tecnología, de muchísimo equipamiento, de muchísima infraestructura. ¿Por qué la vamos a tener solamente para nosotros? Y en horario restringido. No, esta es la universidad de todos. Cuando dijimos hace 40 años patria sí, colonia no, no sabíamos que queríamos decir esto. ahora de viejo lo estamos aprendiendo. Y les puedo asegurar, vamos a dejar hasta la última gota de transpiración para llevar la universidad en esa dirección. Si vamos todos juntos, si empujamos todos juntos, esta universidad y la universidad pública en la Argentina tiene un rol de fundamental trascendencia en una posibilidad de crecimiento y desarrollo como pueblo libre y soberano. Muchas gracias. Gracias.